Una hemorragia cerebral llevó de nuevo al quirófano al exgeneral Manuel Antonio Noriega. Noriega había sido sometido en horas de la mañana a una operación para extirpar un tumor cerebral benigno. Aunque en su primer momento se dijo que la cirugía fue exitosa, Sandra Noriega, su hija, aseguró que la situación de su padre es delicada. Indicó que lleva cerca de cuatro horas en el quirófano tratando de drenar la sangre. El exgeneral permanece internado aquí, en el Hospital Santo Tomás, ubicado en la capital panameña. Su abogado, Ezra Ángel, precisó que Noriega será sometido a una operación de cráneo abierto, la segunda en las últimas horas. Noriega, que purga en Panamá apenas que suman 60 años, fue ingresado el lunes al hospital y está en arresto domiciliario temporal desde el pasado 28 de enero, como parte del proceso pre y posoperatorio.